Música Música Alta los brazos arriba si quieres bailar mejor Ay, le, 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 le Ay, le, 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 le Música Música Te tomas en el mediubá que un ponte a la orilla Porque eres el mejor motu, el mejor de la cuadrilla Porque eres el mejor motu, el mejor de la cuadrilla Ay, le, 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 le Salimos dos a bailar, es que bailan las notas solas No tengáis pa' las paredes, que se tengan ellas solas No tengáis pa' las paredes, que se tengan ellas solas Ay, le, 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 le